Hola a todos, ¿cómo están mis amigos de YouTube? ¿Cómo les ha ido? Aquí está su amiga Maris con una receta más. Hoy les traigo un jugo quemagrasa que a mí me funcionó y a ustedes también les va a funcionar. Vamos a hacerlo, acompáñenme. Pues mire, aquí está lo que voy a estar ocupando para el jugo. Aquí tengo papaya, piña, avena, chía y una taza de agua. Pues mire, voy a moler la piña con la papaya. Aquí ya depende de ustedes cuánta piña o cuánta papaya le quieran poner. Le voy a poner una taza de agua. Le voy a poner una cucharadita de chía. Mire, ya casi se me termina. Y le voy a poner dos cucharadas de avena. Y lo llevamos a moler. Y lo llevamos a moler. Este jugo tomándoselo uno todos los días por las mañanas, les ayuda a bajar de peso. Pues mire, aquí está el licuado que yo me tomo por las mañanas en ayunas. Esto es lo que me ha funcionado a mí. Yo antes pesaba 185 libras y ahorita estoy en 158. Me ha funcionado y está muy sabroso. Sabe rico, no sabe feo. Y a usted le va a gustar. Hágalo. Mire, cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, yo comía pizza, comía hamburguesas, me iba al bufet a comer. Ustedes saben que ahí comí uno mucho en el bufet de la comida china. Por eso yo subí de peso. Me inflé. La verdad, me inflé. Subí mucho de peso, 185 libras. Y ahorita como les digo, ya bajé. Con este licuado me ayudó mucho. Estoy en 158. Gracias a Dios. Y si usted lo quiere hacer, también le va a funcionar. Hágalo. Si sufre de estreñimiento, también este es el remedio perfecto. Le va a ayudar bastante que no se imagina. Y más rápido va a bajar de peso. Se lo aseguro. Si le gustó este video, dedito arriba. Y los veo en el siguiente video. Adiós. Adiós.